Es una cosa muy distinta tomar una muestra de sangre en algún paraje perdido en Santiago del Estero y llevarlo a un centro de referencia en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en Córdoba, a hacer esa misma determinación en el momento, in situ, en el lugar. Hay un caso que es paradigmático, que es el de los bebés que nacen de madres chagásicas. Generalmente el bebé de madres chagásicas es chagásico. El chagás es una enfermedad compleja, tiene una etapa aguda, una etapa crónica, donde la etapa aguda es curable, con una medicación que tiene muchos efectos colaterales y ya en la etapa crónica no es curable. Entonces es importante determinar los enfermos en la etapa aguda, porque se los puede tratar. Si tenemos algo que lo determine in situ, en el lugar, ya toda esa logística no es necesaria. Con esa idea y con ese primer prototipo cero, salimos a buscar financiamiento. Los FONARSEC son fondos nacionales sectoriales, donde se dan fondos importantes para determinadas áreas estratégicas. Implicaban la formación de un consorcio asociativo público-privado, lo que se llaman los CAP, donde debían estar las instituciones de investigación, en nuestro caso INTI y la UNSAM, y no menos de dos empresas PYMES, que van a ser las encargadas de llevar los prototipos a escala industrial. Es importante mostrar que la innovación puede tener un bajo costo. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, digamos, que están apoyando. El Nanopoc es todo eso. Es no solo, digamos, el instrumento en sí, sino todo lo que los reactivos biológicos o nanobiológicos que hay que desarrollar para que el instrumento pueda detectar efectivamente. Es decir, todo eso es el proyecto Nanopoc. ¡Gracias!